Es tan fácil decir te quiero cuando se dice con ganas cuando es sincero te cambiaría por nadie jamás, jamás No hace falta esperar a la noche cualquier momento es bueno para más no te cambiaría por nadie jamás, jamás Te amo tanto que siento celos de la moda rozando tu cara del viento que besa tu piel y tu pelo del sol que acaricia tu cuerpo Quiereme siempre así, siempre pase lo que pase Quiereme así, no te cambiaría por nadie jamás, jamás Te amo tanto que siento celos de la juada rozando tu cara Del viento que besa tu piel y tu pelo del sol que acaricia tu cuerpo Te amo tanto que siento menos de la moda rozando tu cara Del viento que besa tu piel y tu pelo del sol que acaricia tu cuerpo Cada día es como el primero con la misma ilusión en el corazón No te cambiaría por nadie jamás, jamás No te cambiaría por nadie jamás, jamás No te cambiaría por nadie jamás, jamás